¡Ay, Dios! Es Inoko, acaba de darme una patada en toda la boca por prejuzgarlo. A ver, que no es que tenga nada en contra de los animes de idols o lolis, simplemente que es un género que no tiende a gustarme. Vengo emocionado, eh, ojo. Después de hora y media de prólogo, que había iniciado a ver como... Otro anime de idols, otro anime con renacimientos... Renacimientos, que estamos hartos de verlos en los isekais y por todos los ya. Pero no, ha sabido manejar todo. Este anime ha sabido cambiar mi opinión absoluta, tener personalidad propia, coger elementos que puedan parecer cliché, que están en otros animes, darles la vuelta y decirte, toma algo nuevo, original. ¡Bébetelo, trágaetelo, Diego! Me lo trago entero. Bueno, por lo menos el prólogo y el segundo episodio que también me he visto. Y es que a veces hay sorpresas como me ocurrió con Gaku Kurashi. Un anime donde el moe prevalece, pero que su trama descaradamente seinen hizo que me explotase la cabeza. Y que cuando yo llevaba tropecientos episodios vistos, dije, ¡Ah, pero si solamente aparecen chicas en esta serie! Ni me había dado cuenta de la ausencia de hombres. Y eso es lo genial, que le dé la vuelta al asunto, te haga cambiar la perspectiva, te vuelva loco. A propósito, mírate esa serie, si no la encuentras por el título original, búscala por School Life. Es fantástica. Pero volviendo a Oshinoko, he visto que está adaptando un manga, o sea, no es una serie anime original, sino que adapta un manga, escrito por Akakasaka e ilustrado por Mengo Yokoyari. Desde 2020 lleva recopilado como 10 tomos aproximadamente, o sea, tiene un éxito atrás que le precede, una comunidad creada. Y vamos, que mucha gente estaba esperando esta adaptación y que ha estado a la altura. Visualmente es muy bonita, tengo que decirlo. Así que nada, después de todo ese interés, esa expectación que había detrás de esta serie y de la buena crítica que ha tenido su primer episodio, que ya digo, yo he visto dos, primero y segundo, primero, un prólogo que dura hora y media, ocurren muchísimas cosas en esos primeros 90 minutos. Entiendo que el ritmo de la trama va a decrecer en los próximos episodios, a partir del segundo se puede notar esa frenada, pero sí que creo que es un total acierto el haber condensado todo el prólogo en un episodio de 90 minutos adoptando el formato de película para que al final exclames Esto es cine. Muy acertado que lo hayan hecho así porque logran engancharte parece increíble que ese sea solamente el inicio porque es una historia totalmente completa, preciosa que te deja con la boca abierta y que sirve precisamente para quitarte los prejuicios. Y como digo, coge de base la industria de las idols que sí, existe bastante romanticismo ese romanticismo lo vamos a ver también en esta serie como esa industria trae a los jóvenes la fama que hay alrededor lo bonito que es, las cosas bonitas las vamos a tener también en la serie pero también te va a mostrar todo lo que hay detrás todo lo malo, todo lo feo las mentiras lo efímero que es el éxito dentro de esa industria e incluso cuestiona a su público, a los fans el hecho de que gente mayor pueda sentirse atraído por unas chicas menores de edad cómo eso se ve claro, estamos hablando de un anime construido dentro de la sociedad japonesa que ve bien esas cosas o que por lo menos las venden porque eso mueve mucho dinero por eso también sigue ahí dentro de la sociedad pero que se critique dentro del anime que se cuestione que se ponga a debate es fantástico y hace que eso traspase fronteras no se queda ahí en lo japonés solo sino también en la visión que pueda tener en Occidente y luego, por otro lado está el tema del renacimiento cómo se ha tratado eso en otros animes aquí te lo ponen igual piensas, bueno aquí se va a reencarnar el que era fan de la idol se va a reencarnar en su hijo y eso va a dar, pues yo que sé para muchas escenas bizarras como el hecho de que la mamá vaya a amamantarle y él diga ¡oh, teta de mi idol! y no, lo sabe manejar bien y justamente se ríen de ti en esa parte como que, ¿pensabas que el tío iba a estar ahí deseoso de comerle la tetilla a su idol? pues no, el tío ha sido muy respetuoso y ha dicho no, no, yo prefiero biberón pero ojo que es que eso solamente es un puñetero prólogo que es que se ríe de todo eso que no es más que para situarte para meterte dentro de una historia de investigación eso es fantástica convierte algo cliché en algo totalmente orgánico y he hecho que recuerde momentos como cuando mi hijo, estando enfermo, me decía quiero volver a mi otra casa y yo, ¿qué otra casa si solamente has vivido en esta? a veces los niños dicen cosas muy raras cosas que no son propias de su edad y en algún momento a los adultos se nos pasa por la cabeza que pueden referirse a vidas pasadas pues esa sensación queda muy bien reflejada en este anime al final la historia se centra en resolver un caso importante de asesinato un caso complicado el tema de la investigación o sea, todo maravilloso bajo el escenario de la industria de las idols que es lo que pueden ganar, lo que no, el tema de las promotoras en los diferentes niveles y hay un pensamiento de actitud que queda reflejado sobre todo al final de ese prólogo de ese primer episodio de la protagonista de Ai Hoshino que fijaos que el apellido o el nombre, ese será el apellido me imagino Hoshino ya tiene una relación con el título del anime que es Hoshinoko yo creo que ahí existe una vinculación no es igual pero bueno Hoshino Hoshino con H al principio y después Hoshinoko bueno, es parecido Hoshinoko debe ser un título difícil de traducir por lo que he podido ver y esta chica de 16 años pensaba que nunca lograría ser una idol porque nunca había querido a nadie ni la habían querido se había criado sin papás y pensaba que ella no podría convertirse en una idol por eso porque se supone que las idols dicen mucho te quiero a tus fans transmiten mucho amor reciben mucho amor y ella no tenía experiencia en eso y podemos decir que su manager le hace ver que al final todo lo que hay detrás es una mentira y que aún así esas palabras vacías ese falso os quiero algún día pueda convertirse en una verdad por el simple hecho de que esos fans le ayudan a cumplir un sueño algo que sí quiere bailar, cantar, ropa, éxito los fans son los que hacen posible todo eso que ella quiere así que indirectamente como resultado los quiere o los querrá decirte quiero puedo ser el resultado de todo eso y la manera de agradecérselo a los fans no es que los quieras literalmente sino que les estás agradeciendo los quieres en parte por eso y ese mensaje como lo refleja está muy bien es muy bonito y mucha gente dirá pero bueno Diego ¿de qué va esta historia? pues de una chica de una idols que es la que os estoy comentando Ai Hoshino de 16 años que se queda embarazada y decide tener aún a pesar de que está en pleno éxito de su carrera como idol decide tener a los hijos sabiendo que eso puede significar el final de su carrera pero ella dice no los voy a tener los voy a tener ¿por qué? porque quiero tener una familia porque nunca la he tenido y es que me encanta como casa todo su pasado con el hecho de tener o sea está muy bien justificado que quiera tener a esos niños porque quiere darles ese amor que ella no ha podido recibir de sus padres quiere tener la familia que no había tenido entonces justifica muy bien el hecho de que ella diga quiero tenerlo aparte de eso es ambiciosa tiene que ser muy luchadora para ser idol así que dice no voy a renunciar ni a una cosa ni a la otra como luchadora que soy como ambiciosa voy a intentar lograr las dos ocultaré que soy madre a la sociedad a los fans como idol el médico que la atiende que asistirá a su parto es asesinado por un fan de la idol antes que esta de a luz y que pasa que se reencarna en uno de sus dos hijos porque ella tiene gemelos vale si ahora queda saber quién es el asesino del doctor como el doctor siendo un niño o un bebé que así obviamente va a crecer va a poder resolver el caso encontrar ese asesino pero al fin y al cabo tiene una buena vida ahora se ha reencarnado como el hijo de la idol que él tanto amaba no va a tener motivación por encontrar a ese asesino no está bien construida esta serie no tiene sentido tendría que estarle agradecido pues sí lo está efectivamente es todo así es que eso no va a ser lo que le motive a encontrar al asesino pero claro no os voy a decir más porque creo que en sí aunque os contaría todo lo que ocurre en el prólogo que el prólogo solamente es eso un prólogo tenéis que verlo para sorprenderos porque es que el prólogo tiene un giro que os va a dejar con el culo torcido y va a hacer que os enamoréis de este anime así que este primer vídeo que le dedico a la serie porque posiblemente le dedique más sirve principalmente para recomendarosla y para manifestar mi amor hacia ella y deciros que es lo que he sentido mis emociones que es que son muchísimas que me ha encantado que me parece maravillosa y simplemente eso por favor miradlo porque creo que es una sorpresa de la temporada no para aquel que conocía esta obra que conocía el manga original pero para alguien como yo que no conocía el manga previamente pues ha sido una absoluta sorpresa grata sorpresa viendo el prólogo me he acordado inevitablemente de Speyx Family y me vais a entender por qué resulta que ese niño al ser la reencarnación de un doctor y recordar su vida pasada hace que parezca más inteligente y que sepa cosas que un niño no debería saber y eso me recordaba mucho a Anya y las situaciones cómicas a las cuales eso puede dar lugar así que en definitiva una historia hermosísima que te habla de lo que las cosas parecen y lo que son en realidad y además utilizando géneros o estilos del anime que hacen que prejuzgues precisamente la serie y te digan no 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 es así y la historia precisamente va un poco de eso de la fealdad que hay detrás de las cosas bonitas y de la belleza que existe también detrás de las cosas feas luego también tiene un elenco de personajes bastante interesantes variopintos cada uno con su personalidad bien marcada bastante humanos vemos una evolución en ellos y ya desde el prólogo y hacen que te encariñes con ellos en fin hay que seguirle que seguir este anime y si os gustaría que hiciese análisis de cada uno de esos episodios déjamelo en los comentarios si este vídeo tiene éxito si le dais mucho amor like lo compartís pues oye yo le dedicaré el poco tiempo que pueda sacar a hacerle vídeos ¿vale? de verdad y hablaré de demás animes que me estoy poniendo al día y hay algunas cosas por ahí muy chulas que animes que vea y crea que no merezca la pena no voy a hacer un vídeo para deciros oye no veáis esto no haré vídeos cuando un anime me lata y diga esto merece la pena que todo dios lo vea y eso es lo que me ha ocurrido con este así que nada nos vemos en otro vídeo se os quiere otra vez no no no